¡Qué gente interesada! Yo les voy a explicar. No llegaban, no terminaban de sentarse. Vieron un paquete, una caja de alfajores, y ahí se acercaron todos. Como abejas a la miel. Efectivamente. Increíble. ¡Feliz cumpleaños a la señora! Ale, qué cumpleaños. ¡Gracias! Muchas gracias, Vichy. ¡Qué aventura! ¡Un cumpleaños en Argentina, mamita! Increíble. ¡Ministro Massa, cántele el cumpleaños! ¡Capi Verde y Tuyo! ¡Ah, mira! ¡Capi Verde y Tuyo! ¡Nunca te pasó esto! ¡Capi Verde y... ¡Qué emoción! ¡Dear Ale! ¡Capi Verde y Tuyo! ¡Mira, él cumplió al fin de semana, él cumplió ahora! ¿Nunca te pasó que un ministro de Economía te cantara el límite? La verdad que no. Increíble. Pensé que me lo iba a cantar en portugués igual, ¿no? ¡Qué ingrata coincidencia para Alejandro! Sí, sí, tenés razón. Es un mimo, no seas malo. Totalmente, totalmente. ¡Ah, sea malo! ¡Qué bueno! Falta el cepo a los cumpleaños, mamá, en cualquier momento. Ese no sería mala idea. No desideas. No desideas. No contar más. Cepo a cumpleaños, cepo a fiesta de estos, cepo a los otros. Por favor. No desideas. Déjennos en paz. No te dan ganas, hay días que te dicen, déjennos en paz. Uno, un día, un día, ni el día el trabajador. ¿Cuántas viste de estas vos, Chiche? ¡Muy! ¡Oh, yo te digo, mira, 4.74, estás cerrando! Totalmente, sí. De estas te digo, de este, ya estoy cansado. No, estás curtido. ¿Dónde está la comida? ¿Viste por los alfajores vos también? ¡Mirá, Chiche! No, no. Es para todos. Vamos a probarlo. No, rápido. No, ¿en vivo vas a probar el alfajor? No, no, no. Te llevo mi caso, porque Chiche come en vivo, ¿viste? Sí, sí. Nadie come en vivo como Chiche. Los octógonos dicen, exceso en azúcar. Ah, viste, viste. Exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en calorías. El otro día pone un amigo mío que es humorista, pone, qué ganas de mandar a mí uno de esos alfajores con ocho octógonos. ¡Ah! Este tiene cuatro. Sí, totalmente. Claro. Eso es de harina de almendras. Y los golosos, ven los octógonos y se excitan. Y esos son los tradicionales, ¿no? Vamos a probarlo. Mirá. A ver. ¿Querés ayuda, Chiche? No, no, no. Atención. Chiche come el alfajor en vivo ahora. Que lo vean nada más por YouTube y todo. Que lo vean por YouTube. Ah, sí, sí. ¿Saben qué? Hay una nueva versión ahora, Nelson, con la harina que usted me dijo. Ah, sí, sí. Atención. Atención. Totalmente. Vienen con harina sarracena ahora. Eso, la pelota. Una harina. Una harina. Una harina. Un día de estos no van a ser alfajores con arena, acordate. Me compré por la semana. Es una harina, la harina sarracena. Lo de la uocra, eso. No, alta en proteína. Por el cemento. Sí, sí, sí. Para cocinar es la recomendable ahora. No sabía. La harina sarracena. Es un vanguardista, Nelson. No. A ver, pará. No, no. Espectacular. No, él te los come y te habla de bien. Muy bueno. Sí. El relato de Chiche comiendo el alfajor. Totalmente. Espectacular. Muy bueno. Espectacular. ¿Está bueno? Sí, sí. Tiene extra dulce de leche, Chiche. Sí, sí. Esa dulce de leche. Muy bien. ¿Vos sabés cocinar, Chiche? Sí. Sí, sí. ¿A qué te gusta cocinar? Sí, asados hacen muy buenos. Ah, mi gusto. Muy buen asado. ¿No me hacés un asadito el fin de semana? Sí, sí. Para festejar allá con los chicos. Sí, sí. Mira, casi se lo come como Tinelli al alfajor. No, totalmente. Que se mandocava el alfajor así entero. Está bien comiendo a poco. Totalmente. Los que pasamos hambre le grito. Valoramos mucho la comida. Es fundamental. Y aparte vos tuviste misiones muy difíciles. Estuviste en Saigón, Chiche. ¿Quién estuvo en Saigón? Mamita. Fumé opio en Saigón. Sí, sí. ¿En serio, Chiche? Sí, sí. Estuve dos días vomitando. Sí, sí, sí. Estás haciendo una apología de la droga, Chiche. Aquellas cosas que hice. No. No, estoy haciendo una apología de la droga. Pero ¿y fumaste? Era para aguantarse el hambre, dice. Pero yo creo que un periodista tiene que aprender. ¿Alucinaste? No. Y vivir las experiencias. No, espectacular. Bueno, pero... Chiche, pero trague antes de hablar. Te hubiera echado a un periodista suyo si hablaba en el micrófono así. No, ese era el casting para que aceptarlo. Ya, sí, pero él no. Él no. Él no. Él no. Él no. Sí, 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 es un fenómeno, un fenómeno, un fenómeno. Fenómeno. ¿Está bueno, Chiche? ¿Es una falta de respeto lo que está haciendo usted, Chiche? No, no hay ninguna falta de respeto. ¿Viste que con el doble dulce de leche se te queda como pegado, ¿no? Para mostrarme humano. Mostrarme humano. Ahí tenés. A pesar de todo. Ahí tenés. ¿Me entendés? Riquísimo. Muy buenísimo. Muy buenísimo. Son mis favoritos. De esas marcas son mis favoritos. Son espectaculares. Son los aumentos de sueldo. Gracias, Chiche. Es bienvenido. Lo necesito. Yo voy a hablar con la gente de la emisora. Gracias. Viste que aumentan los colegios, aumenta todo ahora. No, no. Ahora, ¿qué carajo van a hacer a Brasil estos pelotudos? Plata, Chiche. Van a buscar plata. Reales. Yo vi la foto. Y Aes. ¿Cómo se diría? Ah, la foto. Y Aes. Vi la foto del avión. Sí, sí. Sí. Divina la foto del avión. Todos amigos. Es un viaje de... Chioli en camisa. Sí, sí. Y camperita, ¿viste? Camperita. Sí. Hay una maldad en la foto. Sí. Sí, yo te escuché. Totalmente de acuerdo. Y con una maldad le pusieron el gran angular ahí y se le sacaron un gorro. Sí, sí, sí. Y no estaba, ¿viste? No, pero parece una foto de un viaje de una estudiantina, ¿viste? Parece, bueno, vamos todos de paseo. Ay, rico. Que además no hacía falta este viaje para... Este préstamo, imagínate. No, claro. Porque viaje uno. Pero es una cosa, yo no sé por qué. Digo, en estos momentos la gente está pasando mal y ves esa foto. Porque están dejadas como un viaje de egresado. Sí, sí, sí. Bueno. Pero además, lo explicaba, perdón Nelson, lo explicaba muy bien Willy ayer. Sí, sí. Es un crédito que no es plata, que va a las reservas, que no. No, no, no. Es plata para bancar el financiamiento de las empresas brasileñas que comercializan con la Argentina. Recuerdo que son muchas. Es como un corredor sanitario. Claro. Exactamente. Es para aflojar la atención sobre las reservas y recordemos que son un montón, porque Brasil es nuestro principal socio comercial y el único país que compra productos manufacturados de la Argentina. Ahora, tienen que ir para ese convenio modesto, el presidente, tapado en la foto por el jefe de Gabinete. Sí, 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 acostadito. Que no llega ni al foco del ministro. No, no. Agustín Rossi, que supuestamente es el candidato de él. Claro, claro. Sí, sí. Había cinco candidatos en ese avión. Sí, claro, Massa. Sí, todos eran candidatos ahí arriba. Scioli separado de Massa, Scioli separado. Sí, pero Cafiero dice que también quería ser candidato. Cafiero en el medio de Scioli y Massa. Y para evitar... Hasta vos podés ser candidato, Chiche. Para evitar roces. Por el partido comunista. Y así él y con la charla, ¿no? Pobrecito. ¿Quién? El que mandó esa foto a Scioli no lo quiere. No. ¿Cómo quedó? ¿Qué lejos quedó esa figura de partita? Porque estaba como sentado arriba de una... Sí. Massa con el teléfono, como, bueno, ¿qué está diciendo? No me importa. Estoy... Claro. El centro de la atención es Massa. Sí, claro. Yo veo la foto esa, digo... Y está en el centro de la foto, además. Sí, claro. El centro de la atención es Massa. Para mí es el presidente. ¿Eh? ¿Eh? O lo que se ve es el presidente. ¿Cómo es el alfajor, Chiche? Claro. Hablas mejor con el alfajor. Sí, es verdad, es verdad. Qué turro que soy. Qué turro. Se aprovechan porque soy goloso. Disípulos tuyos. Se aprovechan porque soy goloso. Se cuelan una cosa. Disípulos tuyos. Acá hay uno con siete octágonos. ¡Ah! ¡Ah! Sí, ese es claro. Es muy bueno, es muy bueno. No, son hexágonos. Son octágonos. Son octágonos. Esperemos la foto con Lula ahora, ¿no? Claro, claro, sí. ¿Qué va a pasar ahí si se van a sacar la foto? Sí, un viaje de estudiantina. Claro. Si pero se arregla por teléfono, su op... Ahora suma ministro de Economía. Ahora no creo que compartan habitación Massa y Scioli. ¡Ah! No, no, no. Como el Kun y Messi. No, no. No, no. Ni creo que Scioli le regale algo por el cumpleaños porque Massa también cumpleaños. Chicos, basta. Me dicen que el embajador Scioli está re caliente porque lo sacaron gordo en la foto. ¿En serio? Lo pusieron en el angular y quiere contar todo lo que se lo hace en ese avión. ¡Qué nota! ¡Qué nota! Todo. ¿Cómo está? Todo. ¿Cómo andan? Con fe, con la esperanza. ¿Qué panza tiene? ¿Cómo lo jodieron con la foto? Con deporte, con toda la fuerza. O sea, cantamos... Pero se lo ve re gordo en la foto. ¿Qué pasó? Lo inflaron. ¿No viste la cara de Sergio? No, ese Kiko. No. Le voy a hacer la descripción técnica. Un abdomen globoide tiene usted. ¡Mami! Se contagiaron de mí. Están todos iguales a mí. ¿De golpe todos quieren ser como yo? ¡De gordo! ¡De gordo, claro! ¡De gordo, claro! La ansiedad. Hay un poco del tipo acá al costado y tiene una cara de preocupado. Sí, sí. Mirá la cara, mira como... No, no, no. No, no, sí, sí. Y Tobelo. Sí, sí. Y Tobelo. Y Tobelo. Sí, efectivamente. Si hoy no se sabe, el embajador no se sabe de mi vida. Va a sacar la portería. Alberto, no le quedé cualquier cosa. Embajador, ¿qué pasaba en esa mesa? ¿De qué hablan? Un chaleco, no es una cartera. El chaleco es horrible, porque a mí me queda... La panza le queda mal, mucha par. Era el salvavidas. ¿Qué tenía puesto? El chaleco es mi vestimenta habitual. ¿Para caídas? No. Porque es para... Como voy cambiando de clima. No, no. Frío, calor. Ajá. Entonces voy y vengo y el chaleco... ¿Es alérgico a los cambios de clima? ¿Lo afectan? Y el chaleco es... Pero así como se lo puso... Permite un momento, cuando hace mucho calor, se la abre y se deja... No. Claro. Acá están viendo... Así tiene aspecto canceril este chaleco. Si usted le está cerrado, cuando está abierto así, tiene aspecto canceril. Y el chaleco suyo también... No, está cerrado, está cerrado. No, pero eso es otro chaleco. Pero tiene abierto, abierto, tiene aspecto canceril, ¿eh? Lo tengo cerrado como corresponde. Es un chaleco con... Es un chaleco de traje. Totalmente, con todo. El chaleco tiene aspecto canceril. Y me decía que no le entra. No. Acá embajadores están pidiendo... Están pidiendo en el chat de YouTube, que ya son 2.800... Muy bueno, muy bueno. Se les estaba pariendo. Se están escuchando. El pichichi políglota. ¡Ah! No, no, no. ¿Por qué me dicen? Están pidiendo que demuestre toda su... Patry Sánchez, le mandamos un abrazo. Adrián Rapulla, María Estela Turturro, Alicia Galliano. Qué viajecito se está haciendo, ¿no? Y cuando estrenen el avión, tiene barra de trago. Claro, claro, bueno. Pichichi políglota. Yo quiero caipirini. Yo quiero caipirini y caipiroso. Mirá. Yo quiero. Este es uno de los idiomas que habla. Portuniol. Portuniol. ¿Cómo va a empezar cuando entra el despacho de Lula? ¿Qué le va a decir para introducir al presidente? Es mi amigo. Eh, Lula. ¿Y jeringoso? ¿Cómo anda vos? Muy bien, bueno. ¿Cómo va y vos? ¿Cómo va y vos? ¿Cómo anda vos? ¿Eh? Yo traigo a mi amigo. ¿Recordáis? Títeresinho. ¿Recordáis? Títeresinho. 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 Es una mezcla de títeres con títeresinho. Ah. Títeresinho. Hola, Alberto. Profundo. Ahora te di. Acá están haciendo alusiones a la dureza con la que está hablando usted, embajador, ¿no? Tremendas. No sé cómo le eres. Porque estoy a la derecha de la derecha, pero hay que ser duro con los delincuentes. ¿Cómo se saludó con Massa? ¿Cómo se saludó con Massa? Sí. ¿Qué se dijeron? No se saludó. ¿Cómo no se saludó? No hay saludos. ¿Buen día no se dijeron? No, no, hay una posición en la que estoy yo que es embajador, embajador, ministro. Pero la última vez que estuvo con él lo dejó hablando solo. Lo dejó hablando solo, le dijo a mi amigo Scioli. Sí, se va a quedar. Sí. Y usted dijo, le agradezco al ministro de Economía. Por supuesto. ¿Qué fue una mentira? No, no, le agradezco. Como a todos le agradezco. ¿Cómo? Dígalo fuerte, fuerte. Yo le agradezco. Pero hoy dijo Facundo Moyano que no puede tener afecto por esta persona, pero la economía es un desastre. Está estallada. Está estallada. Hoy todos decían, se viene un acto de la CGT que va a ser de plataforma de apoyo. No. Yo no veo apoyo a ningún candidato. Ni el candidato fue. Ni ahí fue. No había ningún candidato. Pero todos estaban vendiendo como que era la plataforma de lanzamiento de Massa. Y le quiero avisar a Sergio que ya la CGT se reunió con otro candidato, con Horacio Rodríguez Larreta. Pero usted ahí le dijo, a usted le dijo y a Sergio, yo voy a ser candidato contra vos, le dijo. Ya está claro. Yo ya pedí competir. ¿Puedo competir? Vamos. Y si le niegan esto, ¿qué está dispuesto a hacer como señal de protesta? Se va a estar a la Casa Rosada. ¿Qué protestaría? A Campe. Me merezco ser el candidato. Sí, pero ¿por qué se merece el candidato? ¿Por qué me diría tiene? Tantos años, Nelson. Calentando la silla, ¿no? Tantos años. ¿Eh? ¿Qué dijo? Chupándome. ¿No? Ah. Si yo hablara. Tenga cuidado. Una vez me tiene que tocar a mí. Claro, claro, claro. Tendría que reeditar mis cadenas nacionales. Ascendí chupando. Una serie de Netflix voy a hacer con mis cadenas. Llega un momento que... No. No. Una vez que llegue arriba, ir para allá. De las cosas cómicas de Scioli. Que se llame tirar la cadena. No. De las cosas cómicas de Scioli. Porque es tan difícil recordar todo de todo. Él en el 2007 iba a ser candidato a la ciudad. Y ya había hecho discurso para el cambiamento de la ciudad. Lo llevaron y lo trajé. Y ya había merchandising. Y de repente Néstor Quínez le dijo, vos sos candidato a la provincia de Buenos Aires. Y empezó a cambiar todo. Sí, claro. Dijo que era orgullosamente buena herencia también. Sí, sí, sí. Conozco. Y cuando hace 10 años... Opa. Se iba a conocer. Todo armado. Claro, sí. Era Daniel Icerco. Sí, sí, sí. Todo armado. Yo le había propuesto saltar. Sí. El testigo de eso fue Alberto Fernández, que lo empezó a llamar por teléfono a Scioli. Porque tenían que presentar la lista y faltaba la firma de Scioli. Entonces, Sergio, no contesta. No contesta. Acá viene Frank Underwood y se siente tímido. No, totalmente. ¿Cómo? Che, ¿cómo no la pensamos ahí? Pero total. Teníamos para... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Usted ya estaba. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Usted ya estaba. Algo pasó. Me tiraban. Bueno, algo pasó. ¿Sabes que me tiraban? Arrugó, ¿no? ¿Cómo te tiraban? Arrugó. Bueno, arrugó. ¿Sabes lo que iba a hacer? Bueno, arrugó. No, mita. No se puede. Pero hoy estaban todos los protagonistas de esa historia. Estaba Massa, que iba a ser el... Y Alberto Fernández, que era el mediador, era el llamado por teléfono. Mirá, ya supimos lo que pasó en el avión, gracias a esta revelación del embajador Scioli. Creo que es momento para saber qué pasó en la reunión de Juntos por el Cambio. Uy, también, también. El retorno lo cuente todo. Uy, también, también, también. Queremos saber. Si que era como una mesa tremenda. Uf, tremendo. Las casas también ahí. Era como una especie de conclave. Sí, sí, cerrado, sí. Se nos durmió Pichetto. No, ¿en serio? ¿En serio? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Estaba sentadito ahí. Claro. Le pusieron un... ¿Qué? Un silloncito como ese que hay en el estudio de TN, de solo una vuelta más. Es incómodo. Es sintomático. Se sintió. Se sintió y se quedó ahí. Y roncó. ¿Quién hablaba cuando se durmió? Esa es la señal. Roncó. 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 La verdad que Patricia la hizo bien. No, se fue. Se fue. Porque se fue. Está en Misiones. La hizo bien. No estaba. Carrió también, ¿eh? Esta no será la Carrió 2. ¿Quién? Mirá que una vez Carrió se fue a Comepisa y se modificó todo el escenario. Claro, claro. Guarda que no se nos vaya con mi ley esta. ¡Epa! ¡Qué bomba! Lo dije a nosotros como el unen, ¿viste? ¡Qué, oepa! ¿Verdad? No se sabía si era de izquierda, de derecha, una cosa medio... Sí, rara. ...meba. Sí, sí, sí. Una cosa medio así. Y estaban. Anómala. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Dónde? ¿Se acuerdan cuando Pino Solana? Sí. ¿Y estaban Fuerza Pérez de Caix? ¡Juntos Pines! Sí, sí, sí. Todo eso. Y hacían campaña en la playa. ¿Doctora Carrió guarda fotos con Pino? Ah, qué bueno, sí, claro. ¿Quién es Pino Solana? No me acuerdo. ¿Se acuerdan que se fue usted? Tomaba copetines con Pino. No me acuerdo. ¿Se acuerdan que se fue de la reunión cuando alguien empezó a hablar mal? Y la carterita y la pista. Porque él no quería incorporar la derecha, decía. Pero no íbamos a ganar la elección. No, pero estaba con Victoria Donda. ¿Se acuerdan que estaba con Victoria Donda? ¿De qué hablaban con Victoria? ¿Y yo qué problema tengo si el resto son corruptos? ¡Ay, Lilita! ¿De qué hablaban con Victoria Donda cuando tomaban el... Ay, así estamos por los ¡Ay, Lilita! Bueno, yo también estuve con... Desde el 2003, que yo decía cosas y me decían, ¡Ay, Lilita! Yo decía, Kárner era un mafioso. ¡Ay, Lilita! Llegamos hasta acá. Lo que digo es que usted se pelea con todos, Lilita. Con los que van con usted, con los que han ido con usted, con los que irán con usted. Ahora no me estoy peleando con... No, ¿te hablás cuando? Sí. Está tranquila. Sí. ¿En serio? Soy candidata. Soy candidata, pero... ¿Y vas a ir hasta el final? ¿Hasta cuándo la vamos a aguantar? ¡Chistia! Ahí está. Metí la bola llena, está. ¡Uy! ¡Epa, qué preciosa! ¿No se haría un asadito en la Pelopincho el fin de semana para festejar mi cumpleaños este año? Está fresco. Y no importa, le ponemos un calefactor eterno. Está fresco. Está fresco. La pone adentro, la pone adentro. Con calefacción. ¿Usted cómo? ¿Cuál es su versión del cumpleaños feliz para Ale? Claro. Cánteme el cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡No! ¡Feliz cumpleaños a ti en tu día! Amiguita que Dios te bendiga. Que coma batata podrida. ¡Uy, no! Y que cumpla para atrás. No, a ver, otra parte me gustó, la de cumplir para atrás. Son buenos deseos. Batata podrida. ¿La batata podrida? ¿Por qué? ¿Dónde salió eso? ¿Qué es? Como cantábamos en la infancia. Mirá, mirá, mirá. Batata podrida, qué tremendo, qué tremendo. Ojalá que te pise un tranvía. Esperá, esperá, hoy estamos que con ese... No podemos dejar de preguntarle a Gustavo, si vete, qué piensa de la foto hoy de la avión de la policía, porque es tremenda, Gustavo, esa foto. ¿Qué pasó en esa foto, gato? ¡Escándalo! ¿Qué pasó? ¡Escándalo en Brasil! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Reclamo hacia Sergio Massa. ¡Epa, epa! Daniel Scioli parece que le dijo, no podés ser candidato con esos números. ¡Epa! ¡Qué revelación! Y Sergio Massa le contestó, tengo mejores números que vos. Pero qué raro que esté informando de esto. ¿Qué le dieron con la interna? Esto... Ah, ya sé. Una definición. Arregló. Si se pelean los hermanos, hay una sola candidata que los puede unir. Muy bien. Bien, gatito. Es el momento de Cristina Fernández de Kirchner. Me parece ver un lindo gatito. Es el momento de ella. Pero ella ya dijo que dio todo, di todo, dijo. Bueno, preservó todo, pero no. Aparte la tratan a Cristina. Ya queda un poquito. Tengo más. La tratan a Cristina como si fuera Messi. Como si fuera Messi. Como si fuera Messi. Que puede definir un 30% de mínima. ¡Opa! El resto de los candidatos arranca con un 20-25% como mucho. Como mucho, mami. Mami te estás teniendo. Preocupación de Axel Kicillof. En serio, claro. Es la gran culpable de cómo estamos, Cristina. Claro, claro, claro. Cristina es la gran responsable de cómo estamos. ¿Por qué ella gobernó? Ella no tenía la lapicina. Ella no tenía la lapicina. Las decisiones las tomó Alberto Fernández. Le dieron una virómena hasta a todos los argentinos. Nos estafó electoralmente. Las decisiones la tomó Alberto Fernández. Pero Cristina lo limó todo el tiempo. ¿Qué ver? Tenía seca la tinta la virómena. Tené, volumen político, nadie te puede aliviar. Tené, volumen político, no te van a dar. Pero Gustavo, ¿quién lo puso a Massa? Por favor. Sergio Massa vino por culpa del irresponsable de Martín Guzmán, que se fue en un momento en que estaba hablando Cristina Quera. Un irrespetivo. Claro, en la plata. Total. ¿Cómo cantará el cumpleaños el gato? Le cantás el cumpleaños, que le gusta cantar a Gustavo. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a Alejandra Gallo! Muy bien, muy bien. ¡Cashtag! ¡Feliz cumpleaños a ti! Muy bien, muy bien, muy bien. No te dijo odiadora. Muy bien, muy bien. ¡Feliz cumpleaños a Alejandra Gallo! ¡Tengo una colega! ¡Me encanta cantar a Gustavo! ¡Tengo una lengua! ¡Tengo una colega! ¡Muy bien, qué bueno que sea! A pesar de la diferencia... ¡Muy bien, muy bien! ...vivo la foto de este fin de semana, Esteban Bullrich con Juan Grabois. ¡Muy bien, muy bien! ¡Esa es la fórmula! ¡La foto de unidad! ¡Sí, sí, sí, la vimos! ¡El camino a seguir! ¡Totamente! A propósito, voy a leer los puntos. A ver, lea. De acuerdo, de Esteban Bullrich. Con Grabois, sí. Porque hay que decirlo... ¡Bullrich! ¡Muy bien! Eso es un opositor de verdad, no un odiador. ¡Ah! Como Macri, como Patricia Bullrich. Bullrich. Bullrich, Bullrich, Bullrich. Atención. Sí, a ver, a ver. Uno de los puntos, y estoy totalmente de acuerdo, que planteó Esteban Bullrich. A ver, Bullrich. Acuerdo para la Concordia Nacional. Defender y valorar la Constitución y sus instituciones republicanas. Pero si Cristina la pisotea la Constitución cuando puede. ¡Claro! Lo que dice Cristina. El segundo, posicionar la estabilidad macroeconómica como norte de todas las decisiones. Bueno, y sí, muy bien. Está detonada la macro. Claro, Gato, ¿quién lo puede estar haciendo todo al revés? Reformar el Estado. Sí, achicando. Buscando la austeridad y la eliminación de privilegios. Bueno. Un guiño a mi ley acá, pero... Totalmente, perfecto. Pero, bueno... Escúchame, sí. Está bien. Pero se hacen planes platitas, no más. Obvio, sí, claro, claro. Vamos con el otro punto. Sí, grabó en todo lo contrario. El otro punto. Guarda, gato, que va en contra de todo lo que pregonaron ustedes durante 20 años. Sí, claro, todo lo que también grabó, y sí. Mira, otro punto interesante. ¿Por qué es que Grabois de oportunistas se acercó para promover las exportaciones como medio del progreso y el bienestar? Sí, pero si este gobierno las inhibe. Pero este gobierno odia a los exportadores. Lo odia. Lo odia. Pero esto se trata de un nuevo acuerdo. Bueno, pero Grabois es de este gobierno. Sospechoso, gato. El quinto punto, fomentar el desarrollo y las inversiones con un régimen laboral que facilite la creación de empleo privado. Sospechoso, sosa, 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 sosa. Hace 30 años que están firmando documentos con ese punto. Vamos a ver qué opina de este tratado Milley, ¿no? Estaría bueno porque se presentó Samid y dijo que quiere ser candidato. Por eso estaría buena la opinión de Milley sobre esto. O sea, digamos, me parece parte de la casta. ¡Opa! O sea, digamos, yo no tengo que acordar. Ni con el frente de chorros, ni con Juntos por el Cabo. Pero Bullrich, esto lo impuso Esteban Bullrich. No, bueno, o sea, digamos, no me interesa. ¿Cómo no me interesa? No me interesa. Y Samid, o sea, digamos, no tiene nada que ver. Claro. ¿Cómo que no? Conmigo y con la Libertad Balsa. ¿No? O sea, digamos, no. ¿Se sacó una foto de los votos? ¿Pero no le sirve para que le cuide los votos en la provincia, Samid? O sea, digamos, yo no puedo estar con un chorro. No, me va a sor. Alguien que tiene tu visión electrónica. Claro, claro. Y te digo más, con alguien que es corrido por cuatro viejas en un restaurante. O sea, digamos, bueno. Por las Mabeles. Sí, claro. O sea, digamos. ¿Le sorprendió, le sorprendió lo de Samid? No, o sea, digamos, no me sorprende de nada. O me dijo que le escribió al Papa una carta. Bueno, o sea, digamos. Sí. Pero en general usted es muy inflexible, ¿no? O sea, digamos. No escucha las ideas de nadie, salvo las suyas. Mirá a este punto. A ver, sí. Implementar el sistema de boleta única evitando cualquier sistema que alterne la voluntad del elector. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, con esto sí estoy de acuerdo. No, está, según lo que pone en el documento, está en varias cosas de acuerdo con Grabois. Cuando dice el Estado, la austeridad del Estado, todo eso y demás. O sea, digamos. O sea, que mañana se puede sacar una foto con Grabois. Bueno, pero esto, esta es la prueba, Nelson. ¿De qué? Esta es la prueba, Nelson. De que la casta tiene miedo. La casta tiene miedo. Porque, o sea, digamos, cuando. Dígame una cosa. Ahora. O sea, espere. Por favor, no me interrumpa. No, pero pregunta. ¿Qué pasa si lo llama Grabois? ¿Qué pasa si lo llama Grabois para firmar este acuerdo? O sea, digamos. No, primero fue el que convoca a Esteban Bullrich. O sea, digamos. No, bueno. Pero si lo llama Grabois. Grabois se prendió como una broja. Anoche, Carlos Pañi dijo que su sociopolítica, Javier, es Cristina. Sí. O sea, fue muy fuerte. Fue muy fuerte. ¿Por qué es mi socio? Y porque lo está fomentando. Mi chudito. Vení, mi chudito. Sos mi socio. Porque los vas a cagar a los de juntos por el cambio, boludo. O sea, las pruebas. O sea, en la Secretaría hablan de usted en el acto. Y ella habla de usted. Sí, claro. O sea, digamos. Melconiol se le presentó su plan económico y yo soy el socio. No. O sea, digamos. Lo sube al ring. Ah, mirá. Mirá que bien. Claro, lo sube al ring y habla desde el ring. Habla. O sea, digamos. Es ella la que habla de mí. Claro. Yo hablo de lo que hay que hacer. Y sí. Y bueno. Motosierra. Está ensalzando. O sea, digamos. Ella es la que habla de mí. Le levanta el... O sea, digamos. Me encantaría tenerla en un balotaje. Epa. Pero, fíjense una cosa. O sea, digamos. ¿Vos la viste debatir? No. No, nunca. O sea, digamos. Le espero. A usted tampoco. Bueno. No, me viste los goces. ¿Cómo que no? No mientas, zurda. Epa. Epa. Es lo que van a hacer los debates. No le grite. Es una mujer. Es su cumpleaños, además. Es que no sabe debatir. Cante el cumpleaños feliz. No, o sea, me revela la música. ¿Sabe cantar el cumpleaños feliz? No. No, le voy a cantar en nuestro himno. ¿Cuál? Es... Gastor. Y gastor. Y gastor. Y gastor. Esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos ya no darán más, entonces iremos al Banco Central. Y eso será inflación. Y eso será inflacionario. Si no aflojamos el gasto, entonces la crisis vendrá. ¡Felic cumpleaños! ¡Viva la libertad, carajo! Mirá, muy bien, Javier. Te cantó el cumpleaños. Muy bien. Vos sabés que una de las cosas de las cuales, así como habla de destruir el Banco Central, esto aquello, nunca habla de los planes sociales. Es lo que vas a conocer. No, el otro día dijo que no los puede eliminar de golpe. ¿Viste? No los puede sacar de golpe porque... No, un guiño ese. Con mijar, un guiño. O sea, digamos... Cualquier momento se junta con Grabois, ¿eh? No, o sea, digamos, pueden ser temporarios. ¿No se estará peronizando usted? ¡Upa, upa, upa, upa! Javier, no está, no lo veo, lo veo cada vez más patilludo. ¡Upa, upo! Si logro hacer lo que hizo Menem en su primer mandato, sí. Miren. Ahí está. Bueno, está con el sobrino Menem ahí en la rioca. Claro. No parece que fuera a ganar, pero... Esperemos, esperemos. Vamos a ver si no hay una sorpresa. Ya, mamita, mamita, mamita. ¿Qué batacazo sería? O sea, digamos... Sí. Si ganamos, me subo una moto con su lemite con Donofrio y los pasos van arriba. Bueno, hay una noticia de último momento. ¡Mierdas keynesianas! La voy a tirar en el pase porque en un ratito se va a anunciar Soledad Acuña que desiste de su candidatura a jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto me parece que tiene que ver con el acercamiento, el intento de acercamiento entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. Me dicen que lo va a oficializar en un rato nomás. Esto estamos hablando de unos minutos o tal vez como máximo una hora. Soledad Acuña lo va a anunciar Soledad Acuña de que no va a ser candidata a jefa de gobierno. Se veía venir, la verdad que estaba muy devaluada su candidatura. Son candidatos, tanto ella como Fernán Quirós y en su momento Manuel Ferrario que no tenían evidentemente muchas ganas de ser candidatos. Los utilizaba Horacio Rodríguez Larreta de Sparring para negociar con Mauricio Macri. Se bajó Ferrario primero, Soledad Acuña se baja en un ratito nomás. Entiendo que va a posicionarse, a empezar a trabajar en una fórmula con algunos de los que quedan en el PRO de vicejefa de gobierno por tenia. Atenti porque en su momento Martín Lustó dijo que quería de vice a alguien del PRO. Yo creo que no va a ir con Lustó, que probablemente pueda ir con Jorge Macri en una lista de unidad por la Ciudad de Buenos Aires. Esto se va a oficializar en una lista de definiciones que se van a ir apurando. Ahora, ¿en Macri y Acuña sería un acuerdo o algo así? ¿Podría interpretarse como un acuerdo? Sí, claro. Carlos quedó con el impacto de la presentación en la Feria del Libro, quedó gente afuera. Y una candidata a presidenta también, quizás se baje de su candidatura presidencial. Mamita, ¿cómo estamos? Y claro, se acerquen a las definiciones claramente. Eso no implica que sea candidata en la Ciudad todavía, ¿eh? María Eugenia Vidal, ¿no? Pero viste lo que dejó, lo que sugirió hoy Fernán Quirós en las declaraciones. Sí, sí, sí. Los mujeres. Sí, sí. Y sugirió que... Eso es una gran analista de frases. Quirós dijo, nos podríamos pagar Jorge Macri y yo si la candidata es Vidal. Sí, ni más ni menos. Claro, eso es la reta diciéndole a Macri, bajalo a Jorge Macri y que sea María Eugenia. El tema es que María Eugenia Vidal... No quiere. Todavía no quiere. Lo dijo el jueves en la reunión del PRO, lo dijo Angelini en esta reunión. Pero bueno, pero todo es voluble, ¿eh? Todo es voluble. Pero si se bajara Jorge Macri... Todo es voluble, sí. Digo, a ver, mirad. Se resuelve la interna del PRO. ¿Por qué? Porque ahí Vidal deja sin chances a Martín Lustó porque la candidatura de Vidal, por peso específico, por conocimiento y demás, va a arrasar en la elección contra Martín Lustó porque ahí ese desdoblamiento no tendría tanto efecto y Macri puede hacer las pases con Horacio Rodríguez Larreta. El tema es que no sé si Macri está tan convencido... ¿De hacer las pases? No, no, tan convencido de que esa candidatura es la que más le gusta a la ciudad. Macri quiere a su primo, a Jorge Macri. Y bueno, pero yo no sé cuánto puede tirar el primo Jorge. Y una fórmula Vidal Macri. La imagen del primo Jorge no era... ¿Vidal Jorge Macri? Vidal Jorge Macri. Eso puede ser. Bueno. El primo Jorge no. Hay muchos saludos para Alejandra acá. Bueno, muchas gracias. Luisa Costa acá dice, dale un abrazo de feliz cumple a Alejandra. Qué lindo, mirálo acá. Saludos desde Delaware. Muy bien. También acá, espérate. El amigo de Delaware. No se pierde un par. Chicos, este aplauso es para él. Espectacular. Carlos Izulma dice, los veo siempre, es un placer. Feliz cumple para Ale. Muchas gracias. Acá dice, Leo Pérez dice, Alejandra Gallo, estás más buena que comer pollo frito. Ay, está, muy bien. Parado frente a la heladera después de una noche de joda. Ah, la pelota. Mirá. Pollo frito con mayonesa. Este nos saluda desde St. Louis, Missouri. Oh, mamita. En E-U-U. Vamos, vamos, vamos. Así que, bueno, está presente. Está con todo. Leo Pérez. Perfecto. Laura Bartolomeo también. Desde el corazón de los Estados Unidos. Sí, sí. Carlos y Mesa, buenas tardes. ¿Qué incisivo estuviste anoche en tu editorial? ¡Ah! Eso sí, turísimo contra Sergio Tomás Massa. ¿Qué lea algo mareado después de tantos datos económicos? Sí, sí, da mucho. Sí. Pero eran muy buenos los datos. Muy buenos. Claro que sí. El que no está no toma papel y a veces le pierde. Claro, que el fondo no quiere que usen los dólares para retener el valor de la cotización. Hay uno que ya se hizo efectivo que es el aumento de tarifas. Sí, claro. Claro, claro. Pedido del fondo. Y el próximo es unificar tipos de cambio. Sí, claro. Pero... Eso es difícil. Yo no digo que no lo puedan pedir. Sí, claro. Ahora. Difícil. Tarifa más fácil. Lo veo más difícil de instrumentos. Exactamente. Mucho más difícil de instrumentar que la suba tarifa. Bueno, pero acá nos debemos a nuestro público. Ya somos 3.100. Muy bien. Voy a tomarme 20 segundos para saludar a algunos de ellos. María Teresa Boggio, Vero Amelí, Luciana Ceballos, Rubén Susán, Pablo González, Osqui Lenger, Héctor Talpone, Patry Sánchez, Ana Belén, Viviana de Sousa, María Inés, Celeste, Lucía Cabalcante, Mauricio Marín, Máximo Chloe, Abelardo Augusto, Trócoli, Celeste, Carlos Vivo, Gerardo Rodas, Cristina Cabero, Pablo Lambarrí, Miguel Orellano, Graciela Colman, Cris María Hernández, Graciela Goldín, bueno, muchísimos. Ningún nombre, ningún nombre ilegible aparte. No, perfecto. Adriana Zapulla, bueno, Pablo Torrijos, lo decían. Sí, sí. Casi Viro dice, me dejo uno cortito, Carlos, un hombre mayor que va a su médico, va acompañado de dos preciosas mujeres morenas, de cuerpos voluptuosos, sonrisas radiantes. El doctor sorprendido le pregunta, pero discúlpeme, ¿qué es esto? Bueno, doctor, seguí sus indicaciones y por eso vine a verlo para que me dé su visto. Bueno, le dije que necesitaba dos muletas, no dos mulatas. No. Mario dice, auguri, buen cumpleaños, Alessandra. Alessandra, Carlos. Alessandra, Carlos. Carlos, si vos cantás el cumple también. Claro, claro. Tanti auguri a te. Muy bien. Tanti auguri a te. Tanti auguri, Alessandra. Muy bueno. Tanti auguri a te. Muy bueno. Daniel Batistoni dice, muy feliz cumpleaños, sale desde Mar de las Pampas. Sí, Mar de las Pampas, gracias. Es como Delaware, Mar de las Pampas. Sí, claro. Firme. Si veniste, podemos acobijar. ¡Epa! ¡Epa! Candela dice, hola, Carlos, mandale un muy feliz cumpleaños a Alejandra. Saludos a todos. Bien, muchas gracias. Edgardo dice, desde Las Cañitas, Córdoba, un beso enorme para Alejandra. Sí, muchas gracias. Romy Romano también, feliz cumple, Ale. Te dejo un chistecito. La esposa le insiste al marido, ¿por qué no nos vamos a vivir a un depto más caro? En eso suena el teléfono, el señor responde, recibe una información, cuelga, y el marido dice, se cumplió tu deseo. Vamos a vivir en un depto más caro. Nos acaban de aumentar el alquiler. No, es durísimo. Es tremendo. Es para reírse, para no llorar. Sí, reírse para no llorar. Porque suben ahora a 90 y pico, ¿no? Mike dice, buenas tardes, feliz cumpleaños para Ale. Gracias. Tommy dice, hola, Carlos, deseale un muy feliz cumpleaños a Alejandra. Ahora mi regalo es no mandar hoy un chiste sucio. Qué bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Cuidado. Hola, Carlos, saludos a la mesa. Son unos grosos, acá te va un chiste. Mamá, mamá, en la escuela me dicen monstruo. No le hagas caso, hijo, cerrá tus cinco ojitos y vete a dormir. No, 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 no. Me asusté, no lo puedo creer. Carlos, hola, Carlos. Se está agarrando la cabeza. Te mando el chiste. No puede más. Se va a descomponer hoy. Carlos, dedíqueselo a Virginia Draza, el que nos está escuchando. Vir, Vir, Vir. Vir, Vir. Dice, hola, Carlos, te mando este chiste. Una mamá lleva al hijo al doctor. El doctor le dice, ¿qué la trae por acá? La madre le dice, le traigo al nene que lo revise, porque la única palabra que dice desde el año y medio es truco. El doctor le dice, déjemelo a mí. Espera afuera. El doctor le pregunta al nene, ¿cuántos años tienes? Truco. El doctor le dice, quiero retruco. El nene, quiero vale cuatro. Apa. Sale el señor preocupado del consultorio, la mamá le pregunta, ¿qué tiene el doctor? Y para mí, tiene el ancho de la... ¡Alarú! ¡Gracias!